Y como podemos observar, ahí están los venados rojos, mi gente, aquí están, miren, los venados rojos, miren como están ahí, comiendo hierba, ahí están, los demás están acotados para allá, ahí están los venados rojos, miren como están ahí, disfrutando, ahí están, vamos a poner un poquito para acá para que se vea un poquito mejor, miren, ahí están acotados allá los venados rojos, aquí están ellos también comiendo su hierba, miren como están ahí, buscando su comida, ahí están, y siguen las personas abrumándose por acá, mirando de los animales de acá del zoológico, República Dominicana, en Santo Domingo, señores, ahí están, mirenlo ahí como están, comiendo, los venados rojos,